Hola, vamos a poner las patas de la silla, vale, tenemos que poner así y poner la pata, la pata esa curvada va para atrás, entonces va así Necesitamos cuatro tornillos, tengo cinco, cuatro tornillos y cuatro arandelas, vale Antes de apretar con máquina tenemos que presentar con la mano, así, uno, dos Tres Y cuatro, vale Y ahora ya podéis apretarlo Es fácil y rápido Y ahora ya tenemos una silla bien tapizada de una tela antimancha y lavable Rápido Vale, y esta tela va a durar un montón de años Para más información y para más vídeos, sígueme en mis canales de YouTube, TikTok e Instagram Adiós, hasta la próxima Gracias por ver el video